Un saludito para Abril, Itzel, Sarai, Ana, Arali Si quieres un saludo, comparte el video en Facebook y por favor, agrégame a tus redes sociales Hey, muy buenas, aquí Otito reportándose en un nuevo video de HACIA MOLA Últimamente al ver algún MV de K-Pop, siempre hay un coqueteo hacia la cámara Algo que es muy normal para hacer más llamativo el MV y puedan generar más ganancias Pero esto me atrae una interrogante para hacer una encuesta y de hecho muy curiosa Por eso hoy te traigo el idol más pervertido del K-Pop Los idols de K-Pop por la mayoría, si me permiten, se les ve muy sumisos Ya que sus rasgos son más dedicados Sin agregarles que la educación en Corea es muy notoria en ellos Aún así, realicé la lista Y la verdad me ha ayudado mucho a conocer a nuevos idols Pero de la manera un poco extraña Así que comencemos esta lista Enshul Actualmente un idol famoso tanto como en Corea como en Latinoamérica Miembro de EXO Y no podía faltar un supuesto intento de asesinato por Kim Byo Shin Todo esto no le quita el mérito de ser coqueto o mejor dicho pervertido Que es dentro y fuera del escenario Enshul lleva con orgullo el puesto número 5 Jimin, seré honesto con ustedes Yo no soy un conocedor de los idols masculinos Pero cuando realicé la encuesta Y vi su nombre por todas partes E inclusive con una investigación previa Me sorprendió El grado de actitud de este muchacho Como puedes ver en las imágenes Es realmente curioso para las chicas Por eso tiene el puesto número 4 Enhyun Una vez confundí a Enhyun con Enhyun Y la verdad es comprensible Ya que suenan casi igual Pero hay diferencia Está más que claro que si Enhyun Está en esta lista Es sumamente pervertido Y obtuvo el puesto número 3 Creo que las razones son obvias Don Hae Según los K-Popper Él es uno de los que no pueden faltar en la lista Y más que su físico sea llamativo Es todo un galán en el escenario Podemos decir que merece estar en el puesto número 2 Ya que tiene muchas fans Pero de una manera atractiva Sungri Ahora les presento al idol más pedido de la lista Esto quiere decir que es el más pervertido Del mundo K-Pop Solo mira esto y te darás cuenta Es obvio mencionar De que hay muchos más idols con esta característica Pero solo he escogido los 5 primeros de la encuesta Espero que te haya gustado Da like Porque eso me anima muchísimo Para seguir haciendo más videos así Si gustas Únete a esta línea comunidad de K-Pop Nos vemos en la próxima Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!